Soy una princesita con una sonrisa y estoy esperando alguna cosita, grande chiquitita, que verba en este día para mí. Hoy me siento grande, soy de la pandilla y este día soy el rey. Dentro de los contenidos que más se añoran de la televisión abierta de nuestro terruño, destaca por lejos los dibujos animados. Y dentro de las múltiples fuentes de procedencia de estos contenidos, los desarrollados en el país del sol naciente son los más recordados y apetecidos por la sociedad chilense. Y de hecho, algunos estudios mencionan que Chile es uno de los mayores consumidores de animación japonesa en toda Latinoamérica Unida. Y por esas razones que en el día del niño, en anécdotario no tan secreto, les presentamos una revisión histórica a la presencia de la animación japonesa en la pantalla chica abierta chilena. Comenzando por un poco de contexto, y no gente, no pidan pretextos con coprolálicas rimas. Y contando acerca de las huellas que dejaron en la memoria colectiva, como también en los canales que apostaron por estos contenidos. Así que sin más preámbulos ni ruedolenguas ni soponcios, vamos, vamos, que nos vamos. Si bien la televisión chilena se inició como tal en la segunda mitad de los 50, fue en estricto rigor la década de los 60 la que le dio su molde más característico. Y durante esa década, y sobre todo tras el aumento exponencial de televisores tras el mundial organizado en 1962, se fue debatiendo entre dos posibles modelos a seguir. Por un lado estaba el modelo europeo, en donde los canales pertenecían de manera directa o indirecta al estado, y se mantenían principalmente por los impuestos recaudados especialmente a aquellos que ya tenían sus cajitas rectangulares en casa. Y por otro lado estaba el modelo estadounidense con una fuerte presencia de contenidos de entretenimiento y avisaje comercial, siendo los patrocinadores los que permitían el financiamiento de las respectivas estaciones televisivas. De ahí se desprende que el origen de los contenidos envasados fuera de nuestro terruño tuviera principalmente estas dos principales fuentes. Pero llegaríamos a los 70 y gradualmente los canales de televisión chilenos de ese entonces mirarían a otras latitudes para completar el contenido que ofrecían. En la medanía de 1978, tendríamos por cuenta del entonces Canal 9 de la Universidad de Chile, con la llegada de... La princesa caballo, la princesa... Perdón gente, me equivoqué de cinta. Así es, La princesa caballera. Una producción que sería la precursora en el subgénero shoyu, o animaciones pensadas para un público femenino. Aunque igual eso no quita que los niños y jóvenes de sexo masculino también puedan ver. Tienes razón lo que dices. Y prácticamente al año siguiente Canal 13 exhibiría su primera serie animada del sol naciente. Mazinger Z. Uy, no lo puedo creer. A diferencia de lo que uno podría pensar ahora al considerar a Mazinger Z como una de las series animadas de culto por excelencia. Pues, ehm... Al tiempo después de su estreno, un grupo de padres conservadores se puso en plan... ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Y en los entonces estudios de Calle Lira recularon y sacaron a esta producción de su parrilla programática. Sin embargo, esto no sería el fin de la presencia de animaciones japonesas en la otra estación del angelito. ¿Cómo dijo señor? Esto debido a que a inicio de los 80 apostarían por una historia muy bien elaborada y con una alta carga de emotividad y dramatismo. Obviamente que nos referimos a... En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco, en una humilde morada. Así es, Marco, de los Apeninos a los Andes. La historia del niño que atraviesa diversas aventuras buscando a su madre, que fue una de las tantas protagonistas de la migración italiana hacia la Argentina. Y a esta altura del video se preguntarán... ¿Y TVN? Bueno, ¿cómo en el canal estatal se podía dar el lujo... ¿Me puedo dar un lujo? De contar con un presupuesto para armar su parrilla programática por gentileza del régimen militar, solía más bien recurrir a contenidos infantiles norteamericanos para complementar su programación. Pero eso no fue impedimento para que se anotaran con una memorable serie animada del Japón. Y esa serie fue... Abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué... Exactamente. Heidi. Que en 1974 se estrenaría en el Japón y que en 1978 tendríamos su versión doblada al español por cuenta de nuestros hermanos mexicanos. Y más de uno se estará preguntando ahora... ¿Y para cuándo hablamos de UCB Televisión? Bueno, respecto de ese canal cerca del mar, hablaremos más largo y tendido en el siguiente apartado. Por su apoyo. Luego de la fallida emisión de Mazinger Z por el 13, se aplicó a la perfección ese dicho de... Lo que el rico bota, el pobre lo recoge. Y en ese entonces el canal pobre pero honrado por excelencia estaba ubicado en la calle Agua Santa, en la periferia alta de Viña del Mar. Con esa incorporación, UCB Televisión comenzaría a gestar una relación prácticamente mutualista con las producciones animadas del sol naciente. Y que se afianzaría con series de similar temática, como por ejemplo... O también el Festival de los Robots, en donde curiosamente tendríamos a un chileno como parte importante del éxito de estos contenidos. Así como lo oyen gente, un tal Guillermo Aguirre sería a cargo de entonar los openings de varias de estas series en donde aparecían robots. Y su voz se encajaría a la perfección con aquellos openings, convirtiéndolo en un objeto de admiración por parte de las generaciones asiduas a ver este tipo de series. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Pero no solamente de robots y batallas se vivió en los 80 en la pantalla Chica Chilensis. También hubo un evidente espacio para las series animadas en plan melodrama. Cuyo punto inicial lo vimos en los inicios de la década con Marco por las pantallas del 13, como se mencionó en el punto anterior. Pero si de animaciones japonesas en plan melodrama se trata, obviamente que hay un caso que no podemos dejar pasar. Y obviamente que nos referimos a... Así como lo oyen gente, Candy Candy, melodrama por donde se le mirara. Con la protagonista con más malacua y amorosa dentro de los parámetros que había en ese entonces. Responsable, según muchos, de los complejos e indecisiones amorosas de más de una mujer de la generación millennial e incluso generaciones anteriores. ¿Por qué lo dice tan brusco? Y que particularmente en Chile dio paso a una anécdota que el propio Roberto Nicolini, animador del recordado espacio infantil Pipiripao, ha confirmado en más de una ocasión. Resulta que los capítulos de Candy pasaban por aduana antes de llegar a los estudios de Agua Santa para ser proyectados en el decano de la televisión chilena. Sin embargo, el último capítulo demoró más de la cuenta en llegar. Así que en UCB dijeron... Y me le ocurrió dos ideas weón. Y literalmente parcharon extractos de los demás episodios y los acoplaron al guión que ya más o menos manejaban para darle un desenlace lo más cercano posible a la realidad. A la pelota. Y si hablamos de mujeres protagonistas en la animación japonesa presente en la TV chilensis ochentera, no podemos dejarle dado a... Precisamente, Ángel, la niña de las flores. Y como datito extra para brindarles, cabe mencionar que a la fecha de estreno de este video, esta serie se puede ver en algunos lugares de Chile por la señal digital de UCB Televisión. ¡Qué bien! Aunque lamentablemente, la suelen programar a eso de las 3 de la mañana. ¡Qué mal! Y si bien los entonces pesos pesados de la pantalla chica nacional tenían un gusto preferente por contenidos infantiles estadounidenses, como era Disney para el lado de Canal 13 o Warner y Hannah Barbera para el lado de TVN, eso no quitó que estas estaciones también se dieran el lujo... ¡Me puedo dar un lujo! ...de buscar espacios en la amplia variedad que el Japón ofrecía. Y mientras TVN hacía su a la larga fallida puesta con Cobra, básicamente por el espíritu de autocensura que tuvo durante el régimen militar, por otro lado, en Inés Pateo Rejola le dieron el palo al gato y marcaron su transición de ochentas a noventas con... ¡Robotex! ¡Precisamente! Aunque cabe mencionar que Robotex no se estrenó como tal en el Japón. ¿Qué? ¿Qué? Para ser más precisos, Robotex fue la compaginación de tres series relativamente cortas, cuyo único elemento en común era la presencia de robots de combate en el centro de sus tramas, y que a punta de retoques de guión, logró convertirse en tres arcos argumentales divididos en distintas líneas temporales. ¡Anda la osa! Y previo a seguir con las siguientes dos décadas a analizar, hacemos esta pausa tan esperada por varios seguidores de este canal. Un momento para tomar airecito y seguir como siempre con una dosis extra de buen rollismo por lo que quede del video. Así que permítanos una pausa y ya volvemos. Y ya están aquí, provistos de un abrigo que se pueda poner y sacar fácilmente, para así soportar las fluctuaciones de temperatura. ¡Muestros recomendados de pana! Pues comencemos este viaje y que para donde vamos, no habrá riesgo de desvíos o cambios forzosos de pista, o algún árbol que se haya despedazado con el viento. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera, en un solo rincón de la web. LEGO Games 1000, el lugar preciso en donde la televisión se luce y se lucirá siempre. Más detalles y fecha próxima de nuevos estrenos, en el Instagram, arroba, lego games 1000 y t. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno, disponibles en un solo canal. El fútbol según Fran. Más detalles de su material y próximas novedades, disponible tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entretención y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en en vivo.modoradio.cl Y entérate de su barrio pinta variedad de programas en el Instagram, arroba, modoradio.cl Ya vamos para los 20 años estimulando pixeles y haciendo caer el carnet hasta el menos 45. Somos Canal Preto. Encuéntranos en Instagram como arroba, canalpreto.cl Y revisa nuestro amplio material disponible en YouTube. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. Chik TV, el rincón bastante trincuado y frenético de la internet chilena. Revisa nuestro barrio pinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena, tanto en el sentido figurado como literal de la palabra. Tributo Pedro Pavlovich. Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial, arroba, tributo, Pedro Pavlovich. ¿Quién diría que la nostalgia y tromas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Bueno, así fue como se creó Tele Ausencia. Escucha toda su discografía, tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram, arroba, somos Comedy Crew. Con prácticamente 8 años de experiencia, seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir a esa buena televisión. Archivos en VHS. La zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Ninguno, pero es verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Y luego del mucho texto de las dos partes anteriores, vamos a la década que la gran mayoría de los seguidores de este canal encuentran que fue el clímax de la devoción por el anime televisado en la pantalla chica chilensis. La década de los 90. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Particularmente en este lapso vimos una contienda entre dos canales por atraer los contenidos más atrayentes de la nación nipona, que precisamente no eran los dos principales competidores del rating de ese entonces, mientras TVN y Canal 13 se batían en un en otros tipos de programaciones como las telenovelas de factura propia o el horario prime, las dos estaciones que más o menos le seguían en rating fueron gradualmente recurriendo al contenido japonés para su parrilla programática infantil. En su breve etapa como RTU, el Canal 11 Santillino tuvo dentro de su gama de contenidos una de las tantas producciones que está en proceso de ser readaptada para las plataformas de streaming. Nos referimos en este caso a Lady Oscar. Luego de ello y con la organización signeros ya establecida y con el nombre del canal convertido en el actual chilevisión, comenzaría a traer aquellas obras maestras del anime con las cuales muchos ya hicieron florecer su semilla otaku. En primer lugar nos referimos a… Que como sabrán bastante bien exigió todos sus arcos disponibles en aquel entonces. El otro canal que estaba peleando por el podio del rating, es decir Megavision, irrumpió en sus primeros años de vida con una serie que también ha trascendido los televidentes latinoamericanos y que más de un futbolista de este terruño tomó como fuente y referente de inspiración. Obviamente que estoy hablando de… Y quizá lo más particular en este caso es ver la intro con título de serie de capítulos en idioma italiano. Aunque no teníamos ni la más cánida idea de que los nombres de los personajes y dos equipos en su mayoría distaban del guión original. Y volviendo al terreno de chilevisión, al ver el revuelo que significó senseia o como dicen también caballeros del zodiaco en el horario de la tarde tipo 4 a 5, se dijeron a sí mismos. Y como vieron que ya contentaron al público target masculino, decidieron complementar dando en el gusto a priori al público femenino con Sailor Moon. Y como si se tratara de una contienda como la carrera espacial de mediados del siglo XX, el Mega sentiría el golpe y en 1997 estrena por sus pantallas la serie Dragon Ball. Y tras su inobjetable éxito se adquiere el resto de las series protagonizadas por Goku y compañía, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, en donde si bien esta última no era precisamente canónica, se logró cuajar con más precisión de lo que haría posteriori, la serie realmente canónica que fue Dragon Ball Super. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y volviendo a Inés Mateo rejó la 0825 o 0890, bueno, o ustedes me entienden. Ya, si te caes. Como se sigue diciendo, de la misma manera como UCB en los 80s tuvo como base a un programa infantil como Pipiripao para la difusión de sus contenidos o infantiles de origen nipón, Chilevisión aprovechó a concha el espacio El Club de los Tigritos y pasó de, en un inicio, mostrar casi íntegramente el programa Made in Caracas, a meter varios dibujos animados con intermedios predominantemente publicitarios de la mano de Carolina Gutiérrez en un inicio y posteriormente Jessica Abudinen. Y ya a finales de los 90 añadió dentro de aquel espacio otras series muy recordadas, como Mikami y la Casa Fantasmas, Pokémon y Run My Magic. El Mega por su parte se sentía muy a gusto con Dragon Ball Z, pero eso no fue impedimento para conseguir otras series que sobre todo rellenaba la programación de fin de semana de la estación de Vicuña Macken, destacando allí a Virtua Fighter y las Guerreras Mágicas. Lo mismo, pero más barato. Y particularmente voy a dejar el apartado hasta acá, para dar paso al siguiente punto para hacer que el video quede un poquito más equilibrado. ¿De acuerdo? Y antes de hablar de la presencia del anime en la televisión abierta chinesis durante el siglo XXI, vamos a mencionar algunos puntos que nos quedaron pendientes del apartado anterior. En cuanto a canales que difundieron animación japonesa en los 90, solo nos centramos en televisión y en Mega. Particularmente porque trajeron los contenidos más ampliamente recordados. Pero también hubo presencia de animaciones del sol naciente en otras estaciones chilenses. Por ejemplo en la red se fueron por el lado de los melodramas antiguos como Candy y Remy, además de la presencia de Detective Conan. Y en UCB no solamente el festival de los robots que fue reciclado, sino que también se la jugaron con series no tan conocidas pero que más de una autora televidente recuerda, como por ejemplo Time Bo Can o como le llamamos por estos lares, La Máquina del Tiempo. Y también había dejado en el tintero a producciones con temática deportiva que también llegaron a la pantalla chica de nuestro turno, como lo fueron los goleadores que tenía la particularidad de usar nombres de equipos reales del fútbol nipón de ese momento. Y sobre todo la serie preferida de los fanáticos del básquetbol, como lo fue Slam Dunk. A raíz de la popularidad del anime en la televisión chilena se comenzó a generar la controversia sobre las situaciones que aparecían en pantalla en un horario familiar. Ya sea la violencia en series como Dragon Ball Z o Caballeros del Zodíaco, o los torsos femeninos en rama y medio, y todo eso decantó en una reestructuración del sistema de calificación de contenidos televisivos. A las ya habituales F para programas familiares, R para la responsabilidad compartida en series y sobre todo telenovelas, y la A para espacios solo para mayores de 18, se añadían las clasificaciones I para todas las edades, la I7 para personas de 7 años en adelante, y la I12 que abarcaba al público de 12 años para arriba. Posteriormente a estas categorías se les daría un color característico a cada una, dando paso así a… Y bueno, ahora vamos a lo del título del apartado. En los inicios de los 2000s seguíamos con el empujón anímico que desde los 90s a la difusión de la animación japonesa en la pantalla chica de nuestro programa. Pruebas de esta premisa las encontramos en series tales como Digimon, Doraemon el gato cósmico, Sakura Card Captors y Hamtaro, por solo mencionar algunos ejemplos. Además, en el inicio del siglo XXI se dio una condición algo curiosa. En dos ocasiones se dio el caso de que una película de un determinado anime se exhibiera en un canal distinto al que emitía su serie habitual, correspondiendo esto a la película El Poder Invencible de Dragon Ball Z que se vio por TVN en horario prime. Y como ejemplo amplificado tenemos a Pokémon cuya serie en televisión abierta fue emitida por chilevisión, pero en donde sus tres primeras películas llegaron vía Canal 3. En el resto de la década de los 2000s seguiría habiendo presencia de contenidos japoneses en las tardes de días áviles, destacando en ese periodo la reconversión del Otrora Club de los Tigritos en un renovado espacio llamado Invasión, con un relato más enfocado a la cultura otaku y conducido por Matías Vega e Isabel Fernández. Con ese envío anímico llegaría por ejemplo Marmelet Boy y quizá una de las mayores sorpresas, el estreno en pantallas abiertas de Neon Genesis Evangelion. Pero, la televisión abierta de nuestro terruño fue cambiando de público target, orientando sus contenidos de las tardes más es al segmento adulto y especialmente femenino, con la aparición más inextenso de telenovelas tanto chilenas como extranjeras y programas en plan talk show de resolución de conflictos como Caso Cerrado o sus 4.344.500.000.5 variantes dependiendo de su procedencia. A esto se agrega la creciente accesibilidad al TVK, lo que permitió acceder a canales que ofrecían estos contenidos en horarios mucho más extensos, algunos aún existentes como nuestro compatriota ETC u otros ya desaparecidos y que viven solamente nuestros recuerdos como el añorado Animax. Aún así no fue impedimento para que aparecieran producciones animadas niponas en el bastión aún existente de las mañanas de fin de semana, donde tuvimos a esa gran particularidad de haber tenido por ejemplo a Saint Seiya Omega en la red. O hace unos pocos años a los supercampeones en TVN, donde se ajustó el nombre de los personajes para que aparecieran tal y como se vio en el país asiático. Y para terminar este video y saliendo del tema de la televisión abierta, cabe mencionar que tras los cambios que tuvo ETC en su parrilla programática para incluir en sus públicos targets a los asiduos a la cultura surcoreana con los doramas o la incorporación de programas vinculados al mundo gamer, es que alguien dijo y decidió crear un canal que rescate la difusión del anime por la televisión de pago de nuestro terreno. Naciendo así el actual canal Saint Python, del cual rescató un programa llamado Michi Club en donde tuvieron la de fichar como subconductora a Carolina Gutiérrez, a fin de que sea un evidente hacia el club de los Tigritos 90. Y bueno gente, este fue un intento de revisión histórica a la presencia del anime en la televisión abierta de nuestro terreno. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su manificiente suscripción con click a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que no tengas apagones imprevistos, ya sea con el viento o con la lluvia. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde anunciamos temáticas posibles de próximos videos, como por ejemplo, en la próxima entrega les seguiremos mostrando contenido que casi rosa la barrera del cine, porque haremos un repaso a la historia y datazos freak de la revista Barrabases. Extraordinario. Hasta pronto, y muchas gracias de antemano por seguir escudineando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amarilla para Batari. ¡Sí, señores! ¡Los paramédicos centran auxiliar al nuevo chileno que parece estar lesionado! ¡Esta puede ser la última ocasión de cambiar el resultado del marcador! ¡Uy, qué pena! Definitivamente el capitán no puede seguir y solo queda un cambio en la roja de todos. ¡El legendario Mr. Pipa debe pensar bien esta movida que seguro será la última del partido! ¡Pero si es Cañoncito! ¡Esto sí que es una sorpresa! ¡Finalmente veremos al crack del atrítico Cañones haciendo su debut por la selección! ¡Se reinicia el encuentro! ¡Guatón con Chico! ¡Momentos! ¡Un pase hacia atrás! ¡Una jugada laboratoria! ¡El 18 de la roja corre a todo para hacerse al varón! ¡No lo creo! ¡Se perfila! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó! ¡Violento cañonazo de fuera del área y es... ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Gol de Chile! ¡Qué tremendo proyectil imparable! ¡La roja de todos lo hizo otra vez! ¡La fe está intacta! ¡Vamos muchachos a Rusia 2018! En la tarjetos de la proecía, se ven a la tomar...